Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este lunes Ahora tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada asesora de negocios PYMES Como es Ana María Gutiérrez con la cual vamos a hablar sobre la digitalización de las PYMES Vamos a conocer esto y sobre todo como ello beneficia y a la vez lo que esto ha venido generando En aquellas PYMES que ya han venido transformando lo que es sus servicios, sus productos, sus procesos O también su misma estrategia o mercado o estructura empresarial Mi estimada Ana María, bienvenida, un gusto y un placer que estés por acá Buenos días, para mí es un placer estar aquí con ustedes hablando de la innovación Más ahora que estamos cerrando mes, es 31 de julio Así que hay que estar súper poderosos y proactivos en esto Oíme Ana María, bueno, las PYMES Antes de entrar al aire me estaban dando algunos ejemplos Pero es interesante, yo te iba a dar uno de ellos y me acordé ahorita de otro Pero muchas veces la pequeña y mediana empresa en nuestro país Todavía tiene el concepto tradicionalista En procesos, en ejecución de venta, en productos a ofrecer o servicios a ofrecer Y hemos visto cómo el mundo ha venido cambiando Una pandemia, la tecnología, la globalización, los tratados de libre mercado Todo esto ha hecho que muchas PYMES también vean cómo han sido las pequeñas y mediana empresas En otros países y el adelanto que han venido generando En nuestro país se ha visto un cambio de manera gradual de todas las pequeñas y mediana empresas Para pasar de una forma de trabajo a otra que les permita un mayor desarrollo Menos gastos, mayores ganancias, que es la digitalización también Por favor Fíjate que me encantaría responderte, sí Pero estoy aterrizada y estoy consciente de que no Y es por eso, va al paso Yo creo que puedo ser muy conservadora con decirte que va al paso Y ese es el punto de hablar de estos temas Porque ya estamos claras del problema Pero si venimos a decirte, mira, el problema de que las PYMES no se digitalizan Esto se automatizan y todo eso Entonces vamos a seguir siendo parte del problema Entonces, ¿cuál es el punto? Mira, fíjate que muchas veces tenemos la creencia que digitalización son las redes sociales Y a lo sumo pensamos que puede ser una página web Y no es que no sea eso Pero no es solo eso Y también hasta, si queremos subirle la parada, le decimos Ah, bueno, es que tenemos un sistema contable Y entonces, o la digitalización de las huellas para recursos humanos O cosas por el estilo, hasta estas cositas Oíme, que es de cajón Porque si una PYMES dice que ya no tiene un sistema contable Como debería llevar lo que va del tradicional de un libro Que está bien, está bien que lo haga Porque muchos lo manejan a ojo todavía Pero con tanto que vas trabajando es mejor llevarlo de manera Ya con una digitalización Y no solo hay otras cosas, por favor Mira, imagínate que a veces no estamos claros Un día esto estaba en una charla y estaba dando la conferencista un ejemplo De que a veces nos dilatamos digitando, perdón, escribiendo Los registros de las ventas Un ejemplo, una comidería O bien algo que sea consumo masivo Porque todavía en las comiderías tenés tu laxo de tener, un ejemplo, 5 o 10 clientes En una determinada hora Pero hay negocios que son por volúmenes Que tenés una fila Y entonces, ¿qué haces cuando empezás a registrar? Imagínate el tiempo que se te lleva Registrando cada compra Perdón, cada venta a mano Y ya después no la sumás Y si la sumás, la tenés que sumar como 5 o 6 veces para saber si cuadraste Después tenés que empezar a ver cómo está el encuadre del dinero Y mira, yo a veces me quedo así como pensando La gente dice, no tengo dinero No tengo este Se ponen a cantar la canción de Juan Gabriel No tengo dinero ni nada por el estilo Pero lo hacen con la visión de que, ok No estás consciente de la cantidad de tiempo que estás perdiendo No estás consciente de la cantidad de recursos o de actividades que podrías hacer No estar sumando Y al final de cuentas, no cuadras Siempre hay un desvío de dinero Porque, o por sí o por no Por cualquier cosa, hay un desvío de dinero Entonces no cuidan el inventario Y hay una serie de ejemplos que podríamos plazar toda la mañana hablando de eso Y al final de cuentas, las pymes no llegan a ese nivel de conciencia Por eso es que es como que venirles a dar una sacudida Miren, no tienen dinero no solo porque la situación está compleja No tienen dinero por las estructuras y los mecanismos que estamos llevando nuestros propios negocios Y eso es por falta de digitalización, ok Y eso debería ser algo más usual en todos los diferentes amigos pequeños y medianos empresarios ¿Qué otro ejemplo de esto podemos hablar? Mira, fíjate que para mí la digitalización es una oportunidad de negocio ¿Cuántas personas? Y yo me voy a ir al ejemplo también de las personas que no necesariamente están dueños de pymes Te dicen, ala, es que ahora ya el robot me va a sustituir Ahora ya no voy a hacer Un día esto estaba escuchando a alguien que dijo La contabilidad es algo que va a dejar de ser Porque ya va a venir un robot Ajá, va a venir la contabilidad A llevarte todos los procesos A llevar desde el inventario Desde las órdenes de compra Desde las cotizaciones hasta el ciclo de pago Y de toda recompra Todo lo puede ser automatización Pero, ¿qué pasa si vos te preparas como contador? No ante procesos mecánicos Sino ante procesos analíticos Una máquina todavía, no lo dudo muy difícilmente Que te prepare para un reparo de la DGI Muy difícilmente una máquina te va a preparar Para un análisis de compra de efectiva Entonces, hay que ver qué es lo donde nosotros nos podemos especializar También venimos con ese sistema de creencia De que no, las máquinas me van a quitar mi trabajo Pero no dejamos la preparación cotidiana O la preparación básica Tenemos que nosotros empezar a actualizarnos Saber qué oportunidades hay en esos procesos Porque oportunidades hay Aunque suene bien raro Pero oportunidades hay Siempre hay Ok, entonces dentro de la digitalización ¿Qué otro debería ser el proceso de llevar habitual? O el correcto andaje De una pequeña y mediana empresa Cuando quiere llevar a este proceso de digitalización Ya lo mencionaste que no significa redes sociales Esto no significa una página web Que está dentro de ello Pero otros aspectos que te pueden ayudar Mira, yo lo empezaría a ver por tus procesos internos Porque a veces nosotros consideramos Como dijiste vos hace un momento Que la digitalización es solo la red social Pero imagínate un ejemplo Estábamos hablando antes de entrar De la telemedicina Es un proceso que te maximiza tiempo Te maximiza recursos Te maximiza costos Condiciones Y una serie de cosas que te pueden ayudar Entonces vos tenés que empezar a analizar Cuáles son tus procesos cotidianos Y cuáles de esos los podés empezar a transformar O modificar Porque créeme Los clientes cada vez somos más exigentes Queremos cosas más prácticas Más con valores agregados Más que tengan beneficio hacia nosotros Y si las personas O los dueños de negocios No piensan en eso Créeme que se van a desfasar Ok Y debería empezar un cambio Este cambio ¿Cómo lo tienen que hacer aquellas personas Que creen que todavía no han iniciado Y tienen ese miedo a poder desfasarse? ¿Cuál es la parte inicial? Ya, estos dos minutitos Para mí es conocer sus procesos Porque si vos no conoces tus procesos No podés hacer ningún cambio No podés tomar ninguna decisión Para mejorar tus costos O para hacer inversiones Porque al final de cuentas Vas a estar en que Si compro esto Y después no lo recupero Me descapitalizo Entonces lo primero Que deben de hacer para mí Es uno Llevar el registro De sus movimientos económicos Tanto de ingresos Como de ingresos Y dos Conocer al tiro Todos sus procesos Porque muchas veces Las pymes Al no conocer sus procesos Créeme que Los costos de sus productos Dejan mucho que desear Y lamentablemente Esto le va a generar Un mayor gasto Y a paso del tiempo Ya no va a poder ser Competitivo Competitivo Así es Ana María ¿Cómo te pueden contratar Nuestro amigo inteligente Para una asesoría Y una guía Y para ayudarle en esto Porque esto es importante Lamentablemente Aunque usted no lo quiera ver Amigo inteligente El mundo avanza Y hay que irse actualizando ¿Cómo se pueden abocar conmigo? Al 8722 8072 O a las redes sociales Ana María Gutiérrez Esta mujer anda en todo Este fin de semana Estaban ahí en una actividad Un saludo a Yacir También ahí está involucrado Claro que sí Siempre es un gusto El poder conocer Eso es lo bueno Hay que capacitarse Hay que actualizarse Hay que involucrarse Y usted puede sacar adelante Su empresa y su negocio Nos vamos a una pausa Y venimos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni